Bueno, tremendo, tremenda noticia, ¿verdad?, que conocíamos ayer por la tarde ese incendio que devastó un edificio en Valencia, que se cobra la vida a esta hora, sabemos de cuatro personas, pero al parecer hay muchas personas desaparecidas y los bomberos están entrando esta mañana en el edificio. Muchos problemas estructurales se intentó analizar ayer en muchísimos debates en informativos, etcétera, sobre la seguridad en la construcción. Eso nos ha hecho plantearnos cuál es la seguridad que tenemos en nuestras casas, ¿verdad?, en nuestros edificios. Este edificio fue construido en el año 2006-2008 durante ese boom inmobiliario que hubo. Hubo una constructora que se declaró insolvente también y que dejó la promoción en manos de entidades bancarias, etcétera. Bueno, pues una serie de circunstancias que llevaron a que este edificio tuviese unas características concretas. Pero, ¿cuál es la historia exacta de la construcción de este edificio y de los edificios de forma habitual? Con nosotros tenemos aquí a un arquitecto perito, Vicente Zafrilla. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. ¿Cuántas cuestiones te podría plantear y que ahora mismo como ciudadanos que vivimos en un edificio, en una casa, nos estamos planteando de qué materiales está hecho nuestro edificio, si tenemos seguridad o no la tenemos, cómo se proyecta a nivel de arquitectura, cómo se proyecta un edificio como perito, cómo se decide en qué plantas pues debe de haber o no estos antifuegos, ¿no? Podríamos decirlo, etcétera. ¿Cómo se construye un edificio? Eso es lo primero. Bueno, pues en principio, desde el punto de vista lógicamente de protección contra incendios, tenemos una normativa que es el Código Técnico de la Edificación, en concreto su documento básico SI, que es el mimbre con el que trabajamos los arquitectos cuando proyectamos un edificio. En este edificio de Valencia, ya le era de aplicación por el año que se ha dicho que es de construcción, ya le era de aplicación este Código Técnico y este documento básico, entonces en principio pues debe cumplir esa normativa. Como digo, los arquitectos tenemos esos mimbres de cara a proyectar los edificios y esa base, de esas reglas del juego, como es el Código Técnico, y luego pues tenemos los materiales que se aplican para construir. Esos materiales también tienen unos controles, tienen unas fichas, tienen unas tolerancias para utilizarlos, pues para conseguir el objetivo de los proyectos. Entonces, en principio, lógicamente, yo creo que en este caso hay que tener toda la prudencia del mundo en valorar el material exterior con el que se ha construido ese edificio, que es aparentemente el que ha salido ardiendo, realmente si cumplía esos requisitos homologados o no los cumplía. Se habla de poliuretano, ¿qué es el poliuretano? El poliuretano es un elemento que... El poliuretano es un producto que se proyecta en todos... El poliuretano es un producto que se proyecta, es ese producto amarillo que se proyecta sobre... Hemos visto todo ahora mismo, por ejemplo, en las medianeras de los edificios, con otros colores. Es un producto inflamable. Pero, como digo, desconozco cómo es la fachada y tampoco se puede asegurar que ese sea el problema, aunque todo indica que puede ser. Pero yo creo que hay que tener prudencia a la hora de valorar el por qué se produce ese edificio. Claro, porque es que ayer nos sobrecogía enormemente, Vicente, y me imagino que a ustedes, profesionales del sector, la rapidez y la virulencia de las llamas, que vale que se unió, que había un viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora, que desde luego ayudó a la propagación de las llamas, evidentemente. Sí. Vamos a ver. Yo también, puesto que nosotros, y volviendo al principio, cuando me preguntabas de cómo proyectamos los edificios, cómo nos enfrentamos a proyectar los edificios, yo... Y es una impresión de lo que yo he leído, de lo que he oído en radio, de lo que he visto en televisión, me da la impresión, me da la impresión de que, por otro lado, ese edificio ha funcionado bien y ha estado bien proyectado, porque por el interior da la impresión de que las escaleras y los vestíbulos de independencia por los que han evacuado las personas han funcionado, porque un edificio con tantas personas que realmente el número de fallecidos y el número de accidentados sea el que es, con la cantidad de gente que había, quiere decir que ha debido funcionar bien la evacuación del edificio. Cuando ustedes proyectan un edificio, ¿cómo es la elección de los materiales? Me imagino que no se edifica igual en la costa que en el interior, por ejemplo, ¿no? Por las temperaturas, por la humedad, etcétera. Estamos hablando de Valencia. No sé si los materiales utilizados en la proyección de ese edificio es que a lo mejor tenían que ser X por la situación geográfica o no. Eso es independiente. Concretamente, en el código técnico, en el documento básico SI, que es el de incendios, da igual que el edificio esté en Valencia o que esté en Albacete. Hay otros documentos básicos de aislamiento, etcétera, etcétera, que sí son diferentes de unas zonas a otras. Pero concretamente, en protección de incendios es algo común. ¿Cómo son las medidas de seguridad que debemos de tener en nuestro edificio? Porque yo pienso en el mío, por ejemplo, y yo tengo puertas que sé que son contra incendios. Se les nota perfectamente y se ve que son de esa forma, ¿no? ¿Cómo debe de estar aislado para los incendios un edificio? ¿Qué características tiene que tener? Pues así, simplificando mucho, a partir de un determinado número de alturas o de una altura de evacuación, que es el número de alturas, cada una de las plantas, estamos hablando de un edificio residencial, los edificios industriales o de otro tipo ya es más complejo y no se puede simplificar. Pero en el uso residencial, desde este punto de vista, cuando hay más de una determinada altura de evacuación, cada una de las plantas debe estar sectorizada con unos vestíbulos de independencia, que es a lo que te refieres. Entonces, esos vestíbulos de independencia quiere decir que desde las viviendas y hasta la escalera están sectorizados por una puerta. Entonces, esa puerta está precisamente puesta ahí para que si hay un incendio en una de las viviendas no salga el humo a la escalera. Con lo cual, yo aprovecho aquí para decir que sería muy deseable que esas puertas verdaderamente estuviesen cerradas y no abiertas, como están en muchos edificios. Y nos encontramos en muchos edificios porque deben estar cerradas precisamente para evitar que si hay un incendio el humo se traslade a la escalera. Entonces, desde aquí aprovecho para que en todas las comunidades, que por favor, que le den el uso que debe tener esas sectorizaciones. Por ejemplo, más cuestiones que tengo yo. El material con el que están hechas las fachadas, claro, a veces decimos es que quiero que el edificio sea bonito, pero a lo mejor ser bonito no es útil. Bueno, sí, puede ser bonito el edificio y los son bonitos. Lo único que hay que buscar es el material que tenga la resistencia al fuego o la estabilidad al fuego, que por otro lado, tú como proyectista le debes exigir y debes prescribir en el proyecto. Entonces, hay materiales bonitos y que tienen esa adecuación a la normativa. Por supuesto que los hay. ¿Qué hemos aprendido de esto? El ver ayer todo lo que vimos y cómo nos ha impactado en España esta noticia, porque visualmente era muy impactante, Vicente, en eso coincidimos todos. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, pues de esto lo que aprendemos todos es que hay que bajar o hay que trabajar con materiales que quizás estamos utilizando ahora mismo, que están permitidos su utilización y que hay que pedirle unas mayores cualidades para que se cumpla esta normativa. Hay que tener en cuenta que en la construcción, desde el principio, desde la propia estructura de un edificio, estamos trabajando con probabilidades. Probabilidades. Entonces, no sé, por ejemplo, una puerta que sea resistente al fuego, que se autorice lo que hemos estado hablando ahora mismo y tiene que tener una resistencia al fuego, una RF60, que quiere decir que tiene que tener 60 minutos, que tiene que aguantar, por simplificarlo, 60 minutos, pues a lo mejor no es suficiente y hay que subirlo a 120. Entonces, lo que hay que es ir viendo qué materiales, ir utilizando qué materiales que se pueden utilizar y hay que subir los niveles de exigencia de esos materiales. Mira, estoy leyendo última hora, porque todo esto está sucediendo en este momento. Los expertos aseguran que el riesgo de derrumbe es bajo. Es decir, ¿ese edificio luego se va a poder habitar en un futuro? Vamos a ver. Yo ayer oía que estaban investigando si era un edificio con estructura metálica o era de hormigón. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues la estructura metálica es más sensible al fuego y la estructura de hormigón es mucho más estable. Sin saber lo que está afectado, lo que está claro es que la piel del edificio es donde ha estado el fuego más importante. No sé hasta qué punto ha entrado por dentro. Si solamente ha entrado a las habitaciones, a los salones exteriores y tal. Entonces, a lo mejor el edificio interiormente en su conjunto solamente está afectado en su piel, en la propia estructura de hormigón. Bueno, si es que es de hormigón del exterior, entonces puede ocurrir que se pueda rehabilitar. Como arquitecto, como perito, ¿cómo se construye en Albacete? ¿Qué estamos aquí ahora mismo? ¿Qué tipo de materiales? ¿Estamos seguros o no? Muy bien. En Albacete se construye muy bien. En cuanto a los materiales que se usan, la seguridad de los edificios, ¿ustedes desde el colegio? El nivel de construcción de Albacete es muy bueno. Vamos, lo puedo asegurar porque yo he trabajado en varias zonas de España y la verdad es que es muy aceptable. Cosas a tener en cuenta. Esas puertas que están ayudándonos y sectorizando cada planta que estén cerradas, señores. Que estén cerradas. Pasa cualquier cosa. No estamos en casa que por lo menos nos salga afuera ese humo, ese calor, etc. O las llamas o que no se propague, ¿no? Sí, me comentaba un día precisamente con el arquitecto jefe de bomberos de Madrid y un señor que tenía muchísima experiencia, que pudo vivir en sus carnes Alcalá 20, pudo vivir en sus carnes el incendio de almacenes áreas y tal. Está comprobado que en una escalera, con humo, un bombero bien preparado, sin oxígeno, o sea, simplemente a pulmón, por decirlo de alguna manera, no baja más de las plantas. ¡Guau! Es decir, que hay que tener... Por eso la importancia de cerrar esas puertas para que si hay un incendio en una vivienda, ese humo no se traslade... A que podamos evacuar bien. A que se puedan evacuar el resto de los habitantes. Ay, estamos, yo creo, en España con el corazón en un puño. Hoy, pues, los bomberos van a intentar entrar al edificio y registrar vivienda por vivienda. Esperemos que, pues, que esos desaparecidos, lamentablemente, no hayan fallecido. Ojalá y estén simplemente, pues, deslocalizados y que estuviesen fuera del edificio, de viaje o en otras circunstancias. Gracias. Tendremos que esperar a lo largo de la mañana para ir conociendo noticias de última hora. Vicente Zafrilla, gracias. A vosotros. No se muevan más cosas. Gracias. 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 Gracias.